Hola, somos el matrimonio Arnolfini. Sí, yo soy la mujer de Arnolfini. Y la gente me dice que enhorabuena por el brazo, pero no son gases. Tengo un pez atravesado ahí todas las semanas. No lo he hecho. ¡Ojo, que cuadro! Hola, ¿qué pasa, mi arma? Aquí estoy esperando a ver si vienen unos manifestantes de eso a tirarme a lo mejor en la cara un gaspacho, un zármol de barbo. Que llevo aquí toda la vida y no me han puesto ni una tapita ni nada, vamos. Aquí estoy mirando el portavoz y llega ya el del Amazon que me ha dicho que el paquete llegaba a las dos. Y son las dos y cinco. Y no ha llegado. Y estoy aquí y no llega. Venga. Ay, mira ahí. Ah, no, ese es el vecino. Pero eso, ¿cómo va a ser, muchacho? Que sí, que va a venir ahora un palomo. Y tiene que dejarlo entrar, que te va a dejar preñar. Ay, Dios mío, Dios mío. Cuando se entere esa osela que me va a formar. Vamos a ver. ¡Que no soy David y va! ¡Que no me pidáis más bulería que no voy a cantar ni voy a hacer la patada ni nada! ¡Que no soy David y va! ¡Te lo haré ya, coño! ¡Dame tranquilo! Tienes dos de basto, la zota de espada, el rey de oro. Yo, cállate, hombre. Se perdí la partida, cállate. No te sirve. Nada. Las dos y diez. Las dos y diez ya. Todavía no he llegado. Perdone, la iglesia es por allí. Es que voy tardísimo. Es que ha salido ya la cofradía y todo. Ha salido el paso sin Cristo ni crudo ni nada porque es que no encontré aparcamiento. Y voy tardísimo, ¿eh? ¡Que me gustan tus patillas! ¡Ay, que me gustan tus patillas! ¡Como tenga tose pelo por el cuero! ¡Te voy a encontrar la churrilla! Las dos y cuarto y todavía no ha llegado el tío con el paquete. Voy a poner una hoja de reclamaciones pero en un A3. Abuela, no puedo comer más. No me des más comida, por favor. Que te calles ya, niño, que estás muy canijo. Que tienes que comer. Te voy a hacer tres huevos fritos y después te voy a hacer un potaje de garbanzo bueno para que te lo metan trepeso y espalda. Hola, me llamo Paqui. Pero me dicen la parabólica. Es que me he hecho una herida en el hombro y me han puesto la campana esta como a los perros para que no me den la herida. Escúchame, esto es muy incómodo, pero te cojo todos los canales del fútbol abiertos, ¿eh? Gratis. Las dos y veinte ya. Mira, mira, mira lo que está. Escúchame, tú, el de la mazón, venga ya, hombre. Que llevo aquí toda la mañana con la ausencia que yo tengo para que me llegue ya la funda del móvil. Niño, ¿te quieres levantar ya que va a tardar el colegio? No quiero ir, pa, no te... Estoy malo, pa, tengo fiebre, tengo fiebre. Calla, niño, tonto, niño, niño. Escuchad, me cago en los muertos del que me ha doblado la guitarra, como lo cojo, ¿verdad? No te dejes cambiar en la guitarra. Gracias por ver el video.